y cómo está el zorro, te decís en cómo está mi pesito, mi nombre es TamiPesito Carvajal Tapia seguí desde este año, seguí en esta un nuevo video, es... ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! Chicas, yo quiero ver el video de... te suscribirte, que no te lo vi ¡Maldia! Sí, hasta arriba los marretitos Por favor, pero... ¡Sé guapo! ¡Ah, ya queríamos! ¡Tapi! ¿Por qué estás sin pareja? Primero, tengo calor, como siempre, y por qué... ¡Sé guapo! ¡Carajo! ¡No sé! Así soy yo ¿Por qué? ¿Para qué, mis señores? ¿Sabes por qué me pongo yo? Entonces, me mando yo por... ¡Tapi no! ¡Está pura y colorado! ¡Ja! Y entonces, estoy tranquilo, estoy... ¡Está bien! ¡Taquilo! ¿Y sabés que estás bien? ¡Tú estás bien! ¡Mucho gusto! ¡Ah! ¡Mucho gusto! ¡Ya! ¡Eso es que no sé! ¡Y ahora! ¡Hoy día! Como así que bonito, ¡Obedo! ¡Y si queréis! ¡Mañana a la noche! ¡Suscribirme! ¡Suscribirme! ¡A mi canal! ¡Que te quiero! ¡Un reto! ¡Un reto! ¡De teta! ¡De suscriptores! ¡Y cuando quito de comer y chico! ¡Solo falta! ¡Pues a suscriptores! ¿Qué te viene a la luna o qué? ¡Pues a... ¡Pues a suscriptores ahí! ¡¿Te pesta ahí? ¡Algo campana! ¡Pum! ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Dónde estoy! ¡Tiki-Taka! ¡Hace tus suscriptores! ¡Porque soy nuevo! ¡Soy quien sé! ¡La gente como ustedes! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Haces por acá en la viva! ¡Y hace... ¡Like! ¡Y hace algo para mí! ¡Pare! ¡Adiós, joven! ¡Adiós! 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 Gracias.